Venezuela es el mundo Venezuela es el mundo Venezuela es el mundo Yo quiero todo ese amor que me tiras tú ¡Ey! Venezuela es el mundo Cantar yo quiero todo ese amor que me tiras tú Dígame usted las bellas muchachas venezolanas Dígame usted los héroes valientes de nuestra historia Es una gloria ser de este suelo Cantar yo quiero todo ese amor que me inspiras tú Venezuela linda y querida Ahí están tus hijos Como siempre quitan los mater conmigo Haciéndote de todo, haciendo un llamado a todos nuestros hijos ¡Viva Venezuela! Dígame usted las bellas muchachas venezolanas Dígame usted los héroes valientes de nuestra historia Es una gloria ser de este suelo Cantar yo quiero todo ese amor que me inspiras tú Dígame usted las bellas muchachas venezolanas Dígame usted los héroes valientes de nuestra historia Es una gloria ser de este suelo Cantar yo quiero todo ese amor que me inspiras tú ¡Vamos a Venezuela! ¡Venezuela! ¡Cómo te amo, Venezuelanía! ¡Vamos a escuchar a la gente, maestro! ¡Vamos a escuchar a la gente! ¡El cuadro es sencillo! ¡Vamos a escuchar a la gente! ¡Miren este tricolor! ¡Venite Jairo! ¡Venite Néstor! ¡Chichara! ¡Venite! ¡Ey! ¡Vamos a tocar nuestra bandera! ¡Miren esta belleza! ¡Esto lo merece todo! Donde quiera que esté y no dejen de ser venezolanos Pueden de practicar la humildad Lo que nuestro libertador Simón Bolívar nos enseña Y hoy los mártires están con ustedes Haciéndole un regalo musical ¡Viva Venezuela! ¡Que se escuche! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Dígame usted las bellas muchachas venezolanas Dígame usted los héroes valientes De nuestra historia ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Dígame usted los héroes valientes de nuestra historia, es una gloria ser de este suelo, cantar yo quiero todo ese amor que me inspiras tú, cantar yo quiero todo ese amor que me inspiras tú, cantar yo quiero todo ese amor que me inspiras tú. Sí señor, qué hermoso tema, gracias venezolano, gracias, cómo llevamos a nuestro país Venezuela.